Diciembre 8 Creer sin aditivos Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Gálatas 2.16 Escritura adicional recomendada Romanos 4 Dado que Dios nos ha amado y colmado con su gracia, estamos obligados a cumplir con nuestra parte por medio de la admiración y la entrega absoluta a Él. En otras palabras, los dos principales factores de nuestra religión son, en primer lugar, reconocer que debemos servir y glorificar a Dios y, en segundo lugar, comprender la forma en que debemos presentarnos ante Él, ser aceptados y reconocidos como sus hijos y tenerle como Padre, y entonces podremos tener la certeza plena de la salvación de nuestras almas. Esta humilde confesión define el sacrificio que Dios exige de nosotros. No hablo de la humildad simplemente como la expresión facial adecuada, sino más bien de sentirse tan profundamente afectados que aceptemos voluntariamente la condilación de Dios y desechemos toda confianza en nuestras obras. Además, este texto nos enseña que, cuando Dios instituyó la ley ceremonial, no pretendía que nos aferráramos a tales cosas externas. Deseaba que los hijos de Israel ejercieron la paciencia, reconociendo su pobreza y su desdicha, y se liberaran de las corrupciones de la carne. Ciertamente, su propósito era guiarlos al Señor Jesucristo para que pudieran confiar y apoyarse por entero en Él para la salvación. Quienes buscaban cumplir la ley ceremonial como si fuera completamente vital y su incumplimiento entrañara un pecado, estaban imponiendo un patrón de adoración contrario a la voluntad y al propósito de Dios. Quienes lo hacían eran, pues, falsos maestros que distorsionaban el verdadero significado de la ley. Además de esto, estaban enseñando a las personas a exaltarse a sí mismas y jactarse de sus obras propias. Eso no glorifica a Dios, puesto que, si nos atribuimos a nosotros mismos el más mínimo mérito, estaremos arrebatando y robando a Dios lo que le pertenece por legítimo derecho. Meditación Pocos son los cristianos que hayan negado la necesidad de la fe en Cristo, pero muchos harán negado, ya sea consciente o inconscientemente. Requisito para la salvación Esta tendencia anida en el corazón de todo ser humano, y la historia de la Iglesia debe enseñarnos a inspeccionar nuestros corazones cuidadosamente, para asegurarnos de que confiamos exclusivamente en Cristo. ¿Cuentas con alguna otra base para tu salvación? Diciembre 8 Si Cristo es tu vida, eres libre de la búsqueda desesperada, por encontrar vida en las situaciones, lugares y relaciones. Es una libertad maravillosa de la cual no hablamos lo suficiente. Te libera del estrés, del miedo y de la ansiedad que muchas personas viven diariamente. Es un dulce regalo de la gracia, el cual se te otorga aquí y ahora. Nunca podrías encontrarlo por ti mismo. Nunca podrías haberlo ganado o alcanzado. No puedes ir ante Dios y decirle que lo mereces. Es un regalo que no debe ser ignorado o malentendido. Se te ha otorgado a Cristo, y por ello se te ha otorgado la vida. No tienes por qué buscar un significado o propósito. No debes buscar una identidad. No debes buscar algo que te brinde el sentido de bienestar que todos desean. No debes preguntarte si alguna vez serás amado. No debes preocuparte de que tu vida y tu trabajo resulten en nada. No debes preguntarte si tendrás lo necesario para enfrentar este día. No debes preocuparte por tu futuro. Nunca serás abandonado a tus limitados recursos. Nunca, nunca estarás solo. Siempre hay alguien que te entiende y te ofrece la ayuda que necesitas. No debe agobiarte la duda de si tus pecados serán perdonados y si tus necesidades serán suplidas con paciencia y con gracia. No debes preocuparte, porque tienes un Salvador que ha invadido tu vida con gracia y te ha hecho el lugar de su morada. Así que has sido liberado de la interminable búsqueda de vida que consume a muchas personas. Muchos buscan vida en donde no puede ser encontrada. Esperan que sus matrimonios les provean la felicidad que no han encontrado. Buscan que sus trabajos les brinden identidad. Buscan que las personas y las posesiones les otorguen paz. No lo saben, pero están pidiendo que las situaciones, los lugares y las relaciones sean su salvador. Tristemente, ellos beben de pozos secos y comen pan que nunca los saciará. Las situaciones, los lugares y las relaciones de la vida diaria son maravillosas para disfrutar. Pero debemos entender que nunca saciarán nuestros corazones. Para ello se nos ha dado a un verdadero salvador, el Señor Jesucristo. Así que, en lugar de perder el tiempo en una interminable búsqueda de vida, has sido invitado a entrar al descanso de Dios por el resto de tu vida. Descansa en tu identidad como su Hijo. Descansa en su amor eterno. Descansa en su poderosa gracia. Descansa en su presencia constante y su fiel provisión. Descansa en su paciencia y perdón. Descansa en su poderosa gracia. Descansa en su poderosa gracia. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 4, 1 al 13.